El 30 de octubre de 1983, después de siete años y medio de gobiernos militares, los argentinos y las argentinas volvimos a elegir autoridades a través del voto. Millones de personas en las calles empujaron primero y celebraron luego el fin de la censura, la persecución y el miedo. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. El encantamiento duró poco. Las consecuencias del plan económico liberal llevado adelante por la dictadura fueron demoledoras y los fallidos intentos del gobierno de Alfonsín por estabilizar una economía devastada desembocaron en hiperinflación. La hiperinflación tuvo sus fases. Fue un proceso de suba de precios sostenida en el tiempo. Estamos hablando de mil por ciento, asciende a mil quinientos por ciento, asciende a dos mil por ciento. Llegamos a tasas al final del periodo de Alfonsín de mil por ciento anual. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los seis años. Y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Las elecciones se adelantaron. También se adelantó la entrega del gobierno y Carlos Menem asumió para impulsar un modelo de país diametralmente opuesto al que había prometido en su campaña electoral. Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional. La venta y privatización de gran parte de las empresas y activos del Estado y la convertibilidad que equiparó un peso con un dólar después de una fuerte devaluación marcaron el rumbo de la economía en los años noventa. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento uno lo dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El alineamiento incondicional con los Estados Unidos en temas de política internacional derivaron en dos de los hechos más impactantes de nuestra historia reciente. Los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. Tristes casos de una impunidad que se extiende hasta hoy. A pesar de que el ex juez, los fiscales, Anzo Regui, Menem, el ex directivo de la DAIA-Beraja eran parte del encubrimiento, no pasó nada. No tenemos ningún preso en la causa AMIA después de 28 años y medio. La política volvió a jugar un papel protagónico cuando se puso en discusión la reforma de la Constitución. El Pacto de Olivos no solo permitió la reelección de Menem, también produjo modificaciones en la Carta Magna que, con aciertos y también con errores, siguen rigiendo el funcionamiento de las instituciones y de nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín no acordaba el pacto con Menem, no? Cuando uno lee la Constitución del 94 y lee la inclusión de los derechos humanos, la inclusión de los tratados internacionales, o sea, hay aspectos de la Constitución del 94 que son realmente avances y que fueron también producto del Pacto de Olivos. A fines de los 90, las cifras de desocupación y la conflictividad social crecían en el marco de numerosas denuncias de corrupción. Las promesas de transparencia y honestidad con las que la Alianza puso a Fernando de la Rúa en la Casa Rosada se desvanecieron cuando Carlos Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia en medio de un escándalo de corrupción en el Senado de la Nación. Sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. El final anunciado se desencadenó en diciembre de 2001. La confiscación de los depósitos bancarios privilegió la salud del sistema financiero por sobre los ahorros de los argentinos y la crisis devino en estallido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. La gente, el pueblo dijo basta, salimos todos a apresarnos. Eso fue el derrumbe de esa ilusión neoliberal. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias. Le dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. De la Rúa renunció tras dejar las calles del país bañadas de sangre. Eduardo Dualde asumió la presidencia interina para encabezar la salida de la convertibilidad y la reconstrucción de un país en carne y viva. En 2003, tras las elecciones generales, Menem se bajó del balotaje y Néstor Kirchner asumió como presidente el 25 de mayo. Les quiero decir que vamos a trabajar con muchísimas ganas, fiel a nuestros ideales. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad y de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil. Sus objetivos, estabilizar la economía y recomponer los lazos sociales y políticos por medio de la restitución de una política de estado de memoria, verdad y justicia y una más equitativa distribución de la riqueza a través de una amplia coalición progresista. El 30 de diciembre de 2004, el incendio de la discoteca República Cromañón, la mayor tragedia no natural de nuestra historia, y la posterior destitución del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, instalaron definitivamente en el mapa al macrismo, que después de varios intentos, en 2007 llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. El pago de la deuda heredada con el FMI permitió al país tomar, por primera vez en décadas, sus propias decisiones económicas sin necesidad de rendir cuentas a ningún organismo internacional. Reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI. Y Cristina Fernández se impuso en las elecciones de 2007. Como el presidente formamos parte, y como muchos de ustedes también, de los que están aquí sentados. Que no somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. Y que ni aún, ante el fracaso y la muerte, perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo. Sin embargo, su intento de prever medidas que permitieran al país enfrentar la crisis financiera mundial de 2008, mediante una modificación de la alícuota en las retenciones a las exportaciones del agro, generó una inesperada crisis nacional, que escaló hasta transformarse en el eje alrededor del cual giró la política argentina de los últimos 15 años. Un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo, y todos sus productos derivados para los próximos cuatro años. Medidas de reparación y redistribución económica y social, como la asignación universal por hijo, de recuperación de las funciones del Estado, como la estatización de los fondos jubilatorios con el fin de las AFJP, y la nacionalización de aerolíneas argentinas y del 51% de YPF. Y acciones destinadas a la reivindicación del orgullo y sentido de pertenencia, como los festejos del Bicentenario, entre muchas otras. Sirvieron para mejorar sensiblemente las condiciones de vida de las mayorías, y para renovar la confianza perdida en la política como medio para transformar la realidad. Fue un despliegue pocas veces visto en la Argentina, creo que fue la primera vez que se hace un despliegue. Por momentos ocupó 30 cuadras, el desfile llegó desde la Plaza de Mayo, pasando por toda la Diagonal, y terminó prácticamente en Constitución. La temprana muerte de Néstor Kirchner volcó sobre las calles una tristeza que logró reciclarse en activa militancia, especialmente juvenil. ¡Habemos papas! La Argentina fue foco de las miradas de todo el mundo en 2013, cuando el Vaticano ungió a Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano. El Papa Francisco es muy diferente a los papas anteriores. Tuvo la gran novedad y la gran audacia de dar pasos adelante en una iglesia que actualiza el mensaje permanente de Jesús a los tiempos que estamos viviendo y al mundo en el que nos toca vivir. En 2015, millones de mujeres de todas las edades salieron a las calles a reclamar contra los femicidios, con la consigna Ni Una Menos, e incorporaron a los feminismos como actores políticos clave para los años que siguieron. Empezar a poder hablar entre nosotras y sacarlo para afuera creo que fue un primer hecho catártico muy necesario. La idea fue también esta, ¿no? Empezar a desnaturalizar las violencias machistas para poder empezar a cortar esos círculos y salir de esos lugares. A través de una alianza entre el radicalismo y su partido de centro-derecha, el PRO, Mauricio Macri ganó las elecciones con la promesa de mantener lo bueno conseguido y mejorar lo demás. Sin embargo, su proyecto neoliberal hizo todo lo contrario. Llevó adelante importantes recortes del Estado y realizó un fuerte ajuste que incluyó la liberación de las variables cambiarias y de las tarifas. En el año 2018, los reclamos de los pueblos originarios amparados en la Constitución fueron respondidos con la represión institucional. Métodos de control que produjeron consecuencias trágicas, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Lamentablemente, la desaparición forzada se repite. A veces lo quieren disfrazar de se le fue la mano, lo quieren disfrazar de se suicidó en la comisaría, pero en realidad es uno de los métodos que todavía hoy utilizan las policías. En apenas dos años, la crisis financiera llevó al gobierno a negociar con el Fondo Monetario Internacional el mayor crédito dado por la entidad en toda su historia. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. 45.000 millones de dólares que se destinaron a financiar la fuga de capitales. Con el peronismo alineado detrás de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, el frente de todos se impuso en primera vuelta. Condicionado por la deuda multimillonaria con el FMI, el gobierno se propuso una estrategia de reparación económica y social, pero debió suspenderla cuando a inicios del 2020 el mundo se detuvo a causa de la pandemia del coronavirus. La emergencia fue encarada con medidas que buscaron paliar los efectos económicos y sociales de la falta de actividad a la espera de una vacuna que permitiese volver a una normalidad que recién llegó dos años después. ¡Cristina! El primer día de septiembre de 2022, un hombre gatilló dos veces en la cabeza de Cristina Fernández. La bala no salió y la expresidenta resultó físicamente ilesa. Que no constituya un escándalo el hecho de que los autores intelectuales del intento no hayan sido identificados, tal vez digan mucho más de lo que parece sobre la nueva etapa de nuestra democracia que se abrió aquel día negro. Afectado no solo por la pandemia, sino por la guerra en Ucrania, la sequía y los compromisos con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández no supo dar respuesta a la creciente caída del poder adquisitivo. La inflación trepó a niveles pre-menemistas y la disconformidad y el hastío se hicieron sentir en las urnas. Las propuestas de ajuste extremo, el desprecio por la clase política y la ilusión de tener dólares en el bolsillo, sedujeron a más de la mitad del país. Javier Milei, un outsider del sistema político hasta dos años atrás, se impuso con amplitud. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. A 40 años de su retorno, y en un contexto social y económico otra vez delicado, la democracia vuelve a ponerse a prueba. Sus instituciones ya han demostrado la fortaleza suficiente para superar crisis durísimas. Dependerá una vez más de nosotros y nosotras. Respetarla y defenderla. Haciendo uso de las obligaciones que nos impone y de los derechos que nos asiste, ganados en la legitimidad de su ejercicio. Gracias por ver el 내�o. ¡rorla! ¡Viva la libertad!